Hermosa como una sirena, sus ojos son dos de... ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti. Ahí va, ahí va, un poquito, Lucho, no seas aburrido. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica! No, ya me aburrilla. ¡Ay, qué feliz estoy! La Monserrata se fue a su tierra y tú no te vas a yungullo. ¡Eso hay que celebrarlo! ¿Otro pollito? ¡Ay, no, Lucho, todo lo ves comer tú, ¿no? ¡No, la vida es una! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Johnny, Chile! ¡Me siento como si estuviera en Disney World! Ya me cansé de escuchar cosas feas de todo el mundo. Sí, te entiendo. Yo también sé lo que es sentir que todo el mundo piensa mal de ti. ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. Monserratita, yo no he querido hacerte sufrir, ¿ya? Pero es que... Bese a tu papá y no me lo vas a perdonar nunca. Será mejor que me vaya a Monsefu cuanto antes y como sea. No, 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 Monserrat, la que me tiene que perdonar eres tú por pensar mal. Mira, o sea, yo me pongo a deducir, ¿no? O sea, ya escuché tu versión, la versión de mi viejo y sí, 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 yo creo que no han tenido nada. Sí, sí, no ha pasado nada, ¿no? Claro, pues, ¿no? Es que... Es que sí somos los González, ¿no? Tú sabes, somos guapos, ¿no? Agraciados, tenemos nuestro pepeán, ¿no? Estamos tuneados, ¿no? Claro que yo un poquito más que mi viejo, ¿no? Aunque mi viejo también tiene lo suyo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Porque mira, te pones a pensar. Primero fue mi vieja, ¿no? Mi vieja es la mujer más linda del mundo, ¿no? Después la tía, la reina Pachas. Un poco chinchosa, ¿no? Pero tiene sus cositas, ¿no? Está bien puesta, así, ¿no? Tiene su bembita así, bien hedionda. Y tú, no te hagas fe, tú sabes lo que tienes, ¿sí o no? Tienes tu cosita, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, ya, pues, el hecho es que... Sí, pues, es normal, pero, ¿no? Que una mujer preciosa, así, linda, se la mueve un González, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me perdonas? A mí no me gusta mentir, mi hija. Si cuando miento, me sale muy mal. Y tuve que decir que todas las fotos de Alaska se borraron. Suena creíble. Porque tú no conoces a Charo. Ella no va a parar hasta que recupere esas fotos. Y yo... Y yo me muero. No sé qué hacer. No exageres, Raúl, no exageres, ¿sí? Cuando decir que... Que las fotos desaparecieron, el asunto está más que solucionado. Ah, sí. A menos... Que la susodicha en cuestión... Te haya movido el piso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Piensas regresar a Miami? No. Ah, muy bien. Entonces, queda para los amigos. Dime, ¿sigue Miami? ¿Soy su tipo? ¿O le gustan solo los platanazos como tú? Búrlate, Emilia. Gracias. Búrlate. Ahora, ¿de dónde voy a conseguir fotos de Alaska yo? Adiós. Perdóname, Pé. Pé, eso reconectivo, mi Pé. Perdóname, Pé. ¿Ya? Oye, Pé, perdóname, Pé. Yo aclaro que te perdono, Sus. ¿Eso quiere decir que ya no malas remitas? No. ¿No más ideas absurdas de regresar a Mosefú? Ay, Joel, yo creo que lo mejor es que... Está bien. Me quedo. ¿Y te vas a olvidar de mi viejo para siempre? Para siempre. Ay, ay, ay. Vas a bailar. Vá, lo pide. ¿Ya ves? Hablando y bailando se entiende la gente. Para que no estés más triste, ya sé lo que vamos a hacer. Qué linda, qué linda como el sol que quema. Arregadito Padre. ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Para! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Para! Nada! ¡Mamá! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! No se ha ido, no se ha ido. ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién, mamá? ¿Alguna droga? ¿No te has robado la cartera? Nada, nada, nada. Es que esta cosa que me ha dado tantas vueltas me ha mareado. Eso es lo que ha pasado. ¡Ya cállese! Oye, un ratito, compañero. No, tú vienes. Me he mareado, me he mareado. Necesito un dulce. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Cállese! ¡Cállese! Yo voy a subir ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pues estás gritando como una loca, mamá? ¿A quién le ha dicho loca? Más respeto, hija. Hoy es mi día. Estoy celebrando que somos una familia unida. ¿Mamá? Yo la vi, yo la vi. ¡Yo la vi otra vez! ¡La vi! ¡Aquí estaba! ¡No, no, no! ¡Aquí estaba! ¡Está aquí! ¡Está aquí y nos ha ido! ¿Dónde está? ¡Estaba aquí! Mamá, mamá, ¿qué está hablando? Yo la vi otra vez. Mamá, 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 no se ha ido. No se ha ido. No se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. Mamá, mami, escuchen, escuchen. Mejor será que nos vayamos, ¿sí? ¡No! ¡No, no! ¡Yo la vi! ¡Yo estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡Mamá, ya! ¡Te llevo la cartera, mamá! Mami, mami. ¡Ya, no, no, no! ¡No, no, despacio! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¿Por qué haces tanta laraca por un mareíto, mareíto? No, no, no fue un simple mareíto, mareíto. Mamá, estás muy extraña. ¿Es alguna que te sientes bien, mamá? Sí. Sí, hija. Además, hoy día es un día para celebrar y yo... Mamá. Mamá. ¿Vieron? 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 ¿El taxi? ¿El taxi ese? ¿Ese de ahí? ¿Adentro? ¿Lo vieron? ¿Vieron? ¿No vieron ese taxi? ¿Pero cómo no lo van a ver? Yo lo vi. Mamá. ¿Cuál es taxi, mamá? No, nada, no. Nada, este... No, tranquilo, tranquilo. Yo soy una mujer muy fuerte y... Aunque a veces hay golpes que te tumban, ¿no? Pero no, todo va a estar bien. Este... ¿Lucho? Yo... Creo que me deberías de llevar a un doctor. Si me duele un poquito la cabeza, tengo como algo. Ah. ¿No? Mejor un doctor. Mamá. Vamos, mamá, tranquilo. Tranquila, mamá. No, 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 todo bien. Tranquila, mamá. Tranquila. 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 Aire, aire. Tranquila. 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 Tranquila, mamá. Tranquila, mamá. Tranquila, mamá. Ay, ya está. En cuanto a la luz. Años que no iba a un parque de diversiones, Joel. Gracias. Ay, no te preocupes, Montserrat. Yo soy a contar el divertido de sonreír. No va a venir. Confirmado. Joel se olvidó de mí. Pero no, voy a llorar, voy a gritar. Esta vez voy a tener dignidad, mucha dignidad. Ni piensa que voy a ir detrás suyo, Joel González. Esto se acabó, ¿me entiendes? La vida continúa contigo o sin ti. No me voy a morir de amor. Nunca. No me voy a ir. 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 ¡Gracias!